Los trabajadores de control son un civil que hoy llegaron hasta la Municipalidad de Sustanjaya para paralizar esta obra de saneamiento por incumplimiento de los derechos laborales. Vamos a conversar con la refidora. Nosotros estamos viniendo acá a la Municipalidad de Sustanjaya para conversar con el alcalde porque el alcalde parece que le ha dado la empresa, la obra a una empresa que no está cumpliendo con los trabajadores. Nosotros acabamos de ahorita tomar la obra y ver de qué manera están trabajando los trabajadores, están trabajando de una manera ordenada, sin implementar agua y desagüe que están haciendo acá. ¿Y es para tener esa aposición también? Sí, pero nuestra gente del sindicato está ahí, incluso nos están dando los implementos de seguridad y hemos venido a reclamar para que los implementen a los trabajadores. ¿Desde cuándo están trabajando y que no reciben los trabajadores? Ya tienen aproximadamente un mes los trabajadores del sindicato que han entrado a trabajar y no se les cumple con los salarios. Hemos conversado con el ingeniero Moquillaza, con los ingenieros responsables para que tengan estos días de regularizar todos los implementos de seguridad, pero también vamos a conversar con el alcalde o con el gerente para manifestarle que tiene que darle un jalón de oreja a esta empresa para que pueda cumplir con los trabajadores. ¿Es el trabajo de toda la Municipalidad? Sí, directamente. ¿Cuántos obreros son? Hay un aproximado de 25 trabajadores. ¿Ese es el perjuicio que tiene en este momento? Claro, nosotros ahorita venimos también de Coprodeli, de una urbanización en la cual también tenemos a nuestros trabajadores ahí. Ahí estamos trabajando de la mejor manera, pero por quejas de los trabajadores que el día, el fin de semana han ido al local a reclamarnos, a pedirnos que por favor los respaldamos y hemos venido a respaldar a los trabajadores acá en esta hora. ¿Hay alguna razón para incumplir con sus obligaciones? ¿Les ha dicho algo a la Municipalidad? ¿Extroficialmente les sabe algo? Mira, yo creo que las empresas siempre se toman a medida de acuerdo a su beneficio de ello. La Municipalidad es un ente fiscalizador. Yo creo que la Municipalidad debe tener una supervisión que supervise no solamente el buen trabajo que se haga, sino también que los trabajadores trabajen de una manera ordenada y adecuada. ¿Cómo se llama la empresa? ¿Han logrado saber? Este es consocio de Ravales. ¿Ese es un diálogo con los representantes? Nosotros tenemos un diálogo con la empresa. Cuando nosotros nos pusimos de acuerdo para trabajar en esta hora, con la empresa llegamos a un acuerdo de que todos los trabajadores iban a ganar de acuerdo a ley, todos los trabajadores iban a pagar sus beneficios, simplemente asegurar su escolaridad. Pero parece que se le borró de la mente al señor Ormeño, al ingeniero Ormeño se le borró de la mente y ahora no está cumpliendo con los trabajadores. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer cumplir la palabra, porque la palabra tiene que ser respetada. ¿Qué medidas adoptarán de no encontrar eco? Haremos la denuncia correspondiente ante la Autoridad del Trabajo, tomaremos medidas drásticas con la SUNAT, porque sabemos que hay muchas irregularidades dentro de esta empresa y haremos la denuncia correspondiente. Así como es. ¿Sabe cuál es el propietario de esta empresa, el consorcio? Sí, el ingeniero Ormeño Mita. ¿Ormeño Mita? ¿Esta obra es integral en todo el distrito o solamente por...? Solo. Es solamente a Ravales, Sustanjaya, y la está haciendo la municipalidad directamente. Así como en esta obra... Es una obra de más de 4 millones. Así como en esta obra, en otras obras, ¿también hay perjuicio con los trabajadores? Nosotros hasta ahorita, las obras que tenemos, que tenemos el 80 al 90% de todo ICA, las obras, todas nuestras obras, los trabajadores ganan de acuerdo a ley. Yo no puedo hablar por las obras que tiene el otro sindicato o los grupos paralelos, porque no me corresponde. Yo solamente hablo por las obras que yo tengo. Y en todas mis obras, tenemos nuestros trabajadores ganando de acuerdo al régimen en la especialidad de construcción civil. Y eso se vio reflejado el día 3 de abril, que viajamos a Lima a más de 900 personas en una caravana a la ciudad de Lima. Estamos organizados y estamos trabajando por la organización síndica. O sea, solo en esta ocasión es donde no se está respetando su derecho. Sí, donde nos llaman, nosotros estamos ahí presentes con nuestra gente. Y hemos venido de la ciudad a darle respaldo a los trabajadores de acá, Sustanjaya. Gracias.